El Don Burro Foro Cultural De Chihuahua, algunos de Casas Grandes, otros de Chihuahua Y pues vamos a conocerlos, díganos su nombre y que instrumento tocan Mario, soy vocalista y toco la guitarra en Felipe el Hombre Yo soy Alejandro y soy guitarrista Soy Daniel, toco la batería Órale, estos chavalos se dejan caer la greña, están haciéndola en el país Pero vienen de aquí de Chihuahua Ahorita les comentaba que cuando los escucho tocar Se me figura que voy en un huaco, por la llanura de Casas Grandes En medio de los mezquites y la madre, allá por el caracol Justo ahí salen las rolas, justo ahí nacen las canciones Salen de esta llanura, platícanos, ¿cómo es que se inspiran? ¿Cómo es este rollo? Bueno, nos inspiramos de todo lo que vivimos La banda siempre andamos como viajando de ciudad en ciudad Entonces eso es como parte fundamental de esto A la hora de componer nuestras canciones Pues toda esa gente que conocemos Todos esos lugares que conocemos Pues influyen también en eso, toda esa música Y pues cada uno tiene sus influencias Tanto de películas, tanto música, libros Y pues viene ahí todo eso Excelente Hablando de este rollo, ustedes tienen una formación peculiar Porque son dos liras y una batería Entonces vamos a preguntarle aquí al motor de la máquina ¿Cómo está ese asunto? Bueno, pues la banda se dio así Empezaron Mario y Alex haciendo música juntos Y eran dos guitarras y dijeron Vamos a hacer música a dos guitarras con una caja de ritmos Y luego Alex manda un poquito señal abajo Y manda dos amplificadores Y ahí se hace como la base del bajo Y bueno, ya yo me sumé y todo el rollo Pero sí fue como que se fue dando Y realmente mucho por la practicidad Cuando eres una banda independiente No puedes pensar en traer diez músicos viajando para todos lados Y pensar mucho en lo más compacto Lo más fácil de manejar Y ser tres como una banda independiente Nos ayuda mucho en todo En tomar decisiones, en los viajes En cobramos menos, menos hospedaje En todo Entonces es mucho también por eso La parte logística es muy chido Ustedes son emprendedores a final de cuentas Están jugándosela como todos los buenos vaqueros que son ¿Cómo está este rollo? Pues sí, o sea Jugando el aspecto de que somos una banda Que nos movimos a la Ciudad de México Y pues dejamos todo Familias, trabajos, amigos, novias De todo lo que sea Pero pues yo creo que por esa parte es como jugártela Y llegar allá a una ciudad nueva Y abrirte camino Y pues eres una banda de fuera Y pues es como que estos güeyes quienes son Pero pues que la música hable Y pues la neta la música nos ha abierto un chingo de caminos bien chidos Y pues sentimos que es por lo que hacemos Porque lo hacemos como pues muy real, muy honesto Y lo que sentimos es la combinación de tres personas Que quieren hacer ruido Y eso es lo que está pasando, creo Excelente, muchas gracias por regalarnos todo esto Nosotros teníamos un poco de dudas acerca de si el rock iba a sobrevivir Pero ustedes nos hicieron creer otra vez en el rock ¿Cómo es que le sacan sonidos nuevos? Pues es que, no sé Luego parecería que el rock o el blues Que tienen muchas limitantes, ¿no? Luego la raza dice como que es muy parecido y lo que sea Pero es como, son géneros infinitos O sea, es de, puedes hacer fusiones Puedes hacer muchísimas cosas Y... Sobre todo ahora Sí, sobre todo ahora que Pues que ya se ha, podría decirse que se ha hecho todo Por así, por así decirlo Pero siempre, siempre hay algo Hay algún camino nuevo Hay que explorar De fusiones, de influencias Como dice Mario Nos influenciamos de películas, de libros, de lo que sea Y eso lo transmitimos a música Como tú dices, que te remonta a cuando viviste en casas grandes y así Pues es muy eso Transmitir lo que hemos vivido Y lo que nos gusta hacer Y pues ya Nos acaban de regalar un nuevo sencillo que se llama Hijos del Sol ¿Qué nos puedes decir al respecto, hermano? Bueno, Hijos del Sol es una canción que nació como hace un año más o menos Estábamos componiendo lo que va a ser nuestro nuevo disco Y nació esa rola, igual tiene como mucho Esa influencia de, pues de la tierra en la que hemos crecido No sé, por así decirlo Y bueno, grabamos el disco en Sonic Ranch En Tornillo, Texas Estuvo a cargo, la grabación estuvo a cargo de Manuel Calderrock Y pues ya viene el disco Están al pendiente De hecho, este sencillo es el que le da el nombre al disco Así se llamará también Hijos del Sol Esta rola, pasó algo curioso con esta rola Porque estábamos primero ensayando para grabar dos rolas en Sonic Ranch Y luego tres Y luego cuatro Y de repente esa rola para mí llegó como que Empezamos a componer y Fue como el punto donde dije Va, esto podría ser un disco Y se convirtió un proyecto de dos rolas a un disco Y fue algo muy chido que esta rola Yo siento que fue como el Cuando dijimos, va, esto que sea un disco, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vamos a esperar de ustedes esta noche aquí en el Don Burro Foro Cultural? ¿Qué nos van a dar? ¿Con qué energía vienen? Con toda, siempre que venimos aquí nos gusta aprovechar y tocar en todos los lugares donde podamos, ¿no? En Chihuahua es Don Burro, en Juárez buscamos el lugar, en Casas Grandes Incluso también siempre buscamos hacer eventos Y pues esta noche venimos preparados con nuevas canciones que vienen en el disco Y pues tal vez no hemos tocado tanto Las viejas también, las que son de ley, ¿no? Ya, y pues mucha energía Excelente, pues, rock and roll, exactamente Pues los dejamos con el Led Zeppelin de aquí de Chihuahua Que son estos carijos No, 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 mis respetos Ustedes me hicieron volver a creer en el rock y eso está carijo Así que muchas gracias, seguimos en Métrica Sociedad Creativa Y ellos son Felipe, el hombre Si temen o no se repilar No quiero que pare No quiero que pare No quiero que pare No se repilar